Haltos de elegir entre una cosa y la otra Hablando tantas veces y no diciendo nada Seríamos de libres sin ser encasillados Y mucho más liviano viajando sin espada A toda velocidad me quedé parado Venía preocupado porque no me puedo hacer perder Vivo viajando y todavía no llegué a ningún lado Solo estuve cerca de llegar un par de veces Quiero que me miden si enterarme que pensas lo contrario Espero me lo digas aunque te arrepientas Nunca vas a ganar nada ahorrándote el comentario Siéndote sincero, prefiero que me mientas ¿Por qué no viniste a verme? ¿Por qué? ¿Será que no lo merezco? No sé Lamento no haber podido esperar Entiendo que no me quieras creer ¿Por qué no viniste a verme? A toda velocidad me quedé parado Venía preocupado porque no me puedas entender Vivo viajando y todavía no llegué a ningún lado Solo estuve cerca de llegar Solo estuve cerca de llegar Solo estuve cerca de llegar un par de veces